Voy a hacer una confesión. Y yo hablamos hace dos semanas y yo hay una cosa que no te entendí. Que dijiste, vamos a hablar en buenismo o bien de los señores cómicos sin gracia y yo di por hecho que hablaras de Kiki y de mí. Hombre, claro, yo personalmente sí. ¿Sois cómicos? Yo personalmente no. Yo personalmente no burgué todavía, pero yo personalmente no, con lo cual... O sea, ahí hay una parte de stand-up. No, es verdad. No, yo no. A mí me eximo ahí por completo. Mira, yo consumo bastante comedia. O sea, me voy a opens y cosas a escuchar. No has respondido. ¿Hablabas de nosotros? No, no, no. Para nada, para nada. Si os viese en acción, a lo mejor podría ejemplificar un poco. Lo voy a describir a continuación, que simplemente es ir a un open y escuchar a personas, pues eso, hablando en plan de... ¿Sabes? O sea, es que no sé ni cómo describirlo. O sea, es que me aterra tanto. Que Narlo dice, guay, los chistes de pajas ya se han hecho todos. Total, chistes de pajas, los chistes de mi mujer y se me quedan los pies fríos porque se queda con el nórdico. O sea, todas estas cosas es como pero qué gracia tiene todo esto que me estás diciendo. Igual eso se quedó en el 96. Por favor.